Sueñar Y esperar Que mañana todo irá mejor Y vas a ver brillar el sol Aguantando Corazón Ríe Y sueña Como estrella que mirando va el camino Pronto va a clarear Y la espera Pasará Un día Un día de colores Sega Un día Un día Un día de colores Sega Un día de colores Que va a sanar Y esas flores Nacerán Cantando Al cielo La palabra con alas irá recortando el viento Y en su andar en tu pecho Quedará Quedará Un día de colores Un día de colores Llega un día Un día Un día Un día de colores Llega un día Lo que no te conté negro De los dedos que yo tengo Los dedos que yo tengo Negros no se ven Porque al anochecer Y en un cuarto Todo oscuro y lleno Los dedos de los negros viejos No se ven Vamos a prenderle vela a los negros No le muestres el dedo De la mano Negro Ne negro De luna Negro De amor Lo que no te conté negro Y ahora que me acuerdo Tata y papá Más viejo Voló Volando Vuelo Voló Porque el rey de los negros Dicen que tiene gran corazón De la mano Los dedos negros Que van tocando el tambor Una luna muy blanca Que trae un llanto negro menor En la plata de luna Negro En la cuna Muy dormido Oh, 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 oh Tom, be Repetada, da, da Tom, be Yeah La, ya, la, 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 la Ay, oh, 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 oh Lo que no te conté negro De los dedos que yo tengo Los dedos que yo tengo Negro No se ven Porque al anochecer Y en un cuarto todo oscuro y lleno Los dedos de los negros viejos No se ven Vamos a prenderle vela a los negros No le muestres el dedo De la mano Negrone, negro de luna Negro de amor No le muestres el dedo No le muestres el dedo No le muestres el dedo Hey Mamá, el día está tan lindo Yo quisiera que Uh, 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 uh Me des un beso, mamá el día está tan lindo, yo quisiera que tú, me des un beso, me des permiso, me des amigo. Me des un beso, me des permiso, me des abrigo. Me des un beso, me des abrigo, me des permiso. Gracias. 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 Gracias.